Para tus manos, mis manos Para tus pasos, mi suerte Para tus ojos tan negros, mis ganas de verte Para tenerte toda, toda mi vida por completo Todo el amor en tu mirada ¿Qué puedo hacer para escapar? Fuego en la sangre, paz y tormenta Dime qué va a hacer de mí Para tus manos, mis manos Para tu boca encendida, mi sed Y mis besos, para tu cuerpo breve Mi noche y mi silencio Para tus pasos, mi suerte Para tus ojos tan negros, mis ganas de verte Para quererte toda, toda mi vida por completo Todo el amor en tu mirada ¿Qué puedo hacer para escapar? Fuego en la sangre, paz y tormenta Dime qué va a hacer de mí Todo el amor en tu mirada ¿Qué puedo hacer para escapar? Fuego en la sangre, paz y tormenta Dime qué va a hacer de mí Para tu boca encendida, mi sed y mis besos Para tus ojos tan negros, mis ganas de verte Para ti mujer, para ti mujer Dime qué va a hacer de mí Dime qué va a hacer de mí Dime qué va a hacer de mí Dime qué vas a hacer de mí